Que me encuentre de buenas y me aguante de malas Y que cambie mi cara, que me haga reír, que sepa decir Perdóname, fui un idiota, pero estoy aquí, solo para ti Desordenado, pero enamorado Y lógico, para decirte cuánto Llenaría un mar de dudas Y ni siquiera vi mis letras regresar Mágico, arrebatado Enamorado, tan complicado ¿Cómo eres tú? Siempre fuiste tú Siempre serás tú Para mí, eres como el viento Me sacude, me arrebata el aliento Mi momento necesario Que me da curiosidad en mí Y que no puedo vivir así Puede ser en un árbol Lejos de todo Debajo del puente Cruzando el río Quiero ir contigo Quiero ir contigo ¿A dónde sale el sol? Mágico, arrebatado Enamorado, tan complicado Como eres tú Como eres tú Siempre fuiste tú Siempre serás tú Siempre fuiste tú Siempre serás tú Siempre fuiste tú Siempre serás tú ¿Qué? ¿Qué?